prevalece el cielo nublado durante todo el día, también por la noche, pero sin condiciones de lluvia, así que a disfrutar de esa temperatura y de este cielo mayormente nublado. Y bien, vamos a ver las condiciones también para los próximos cinco días, para el día de mañana mínima temperatura de 14, misma que se registra también para el jueves, hablamos de que esta temperatura es la que se registra en la madrugada o en las primeras horas de la mañana. La temperatura máxima que se alcanza para el día de mañana miércoles será de 22 grados centígrados, 20% en probabilidad de alguna precipitación y esto con cielo parcialmente nublado. Mientras tanto, para el jueves alcanzamos una temperatura más alta, 29 centígrados, cielo parcialmente soleado, 10% en probabilidad de alguna precipitación, temperatura similar para el viernes y condiciones también muy similares, hablamos de ese cielo parcialmente soleado, máxima de 29 y mínima de 15 grados centígrados. Para el sábado, cielo soleado, despejado, descartando probabilidad de lluvia, mínima de 12 con máxima de 29, recuerde que estos 12 son la temperatura inicial por la madrugada o las mañanas y la máxima, pues sin lugar a duda, calurosa, alcanzando hasta los 29 centígrados. Es para el domingo, donde se registra un descenso en la temperatura, debido a que esperamos la llegada de un sistema frontal, temperatura mínima de 9 grados centígrados, esto será fresco, pero por la mañana y por la tarde la temperatura máxima que se registra será de 23 grados centígrados, predominando un cielo soleado y descartando probabilidad de lluvia. Condiciones ya un poquito más contrastantes para este fin de semana, hablando precisamente del domingo, pero al menos en lo que resta de esta semana laboral, condiciones estables y muy tranquilas. Por el momento está aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo regreso más adelante con más información. Para piedras negras que se registraban hace unos momentos, pero descartamos probabilidades de lluvia para las próximas horas. Ahora bien, revisamos también las condiciones para Cuatro Ciénagas, donde también prevalece este cielo nublado, 29 grados centígrados como valor máximo, para Torreón 27 y también con cielo nublado. Parras, 24 grados centígrados es el valor máximo que se registra con cielo nublado. General Cepeda, 26 centígrados. Ramos Arispe, con 28, igual prevaleciendo esas condiciones de cielo mayormente nublado. Y para Arteaga, 25 grados centígrados, con estas condiciones también. Como le comentaba, son temperaturas estables, pero con el cielo nublado, que no generan precipitación, pero sí, bueno, pues una condición de temperatura un poquito, pues, agradable. 21 grados centígrados por la noche para Cuatro Ciénagas, 19 para Torreón, 18 para Parras y temperatura de 17 grados centígrados para despedir la jornada del día de hoy hacia el territorio general Cepeda y Arteaga. Mientras tanto, para Ramos Arispe, 19 grados centígrados con cielo nublado. Así las condiciones del día de hoy para el territorio de Coahuila. Recuerde que yo lo veo el día de mañana con más información.